Este 3 de diciembre por Univision a las 9 y 8 centro, no se pueden perder, es un capítulo doble donde vamos a presentar justamente ese chapo donde pierde a su hijo, al hijo que más se sentía orgulloso, un hijo que le va a doler en el alma y veremos un chapo que es capaz de llorar, que es capaz de sentir y vamos a ver un chapo más humano y justamente será un final de temporada increíble donde le dará paso a una tercera temporada que ya se está cocinando. Recuerdo que estaba haciendo una obra, tenía todo el pelo rapado de los lados y cuando me llaman a hacer el casting, yo llegué a ese casting con el pelo completamente rapado de los lados, tenía como moicano, no me parecía, yo creo que me parecía menos y hice el casting y los productores y los directores cuando me vieron dijeron, ah caray, este se parece pero no, no, vamos a darle otro chance que venga otro día y regresé 15 días después, ya me había crecido un poco y dijeron, ah caray, a ver que venga otro día. Pasaron los 15 días, cuando hice el último callback, mi pelo ya estaba un poco más crecido, ya me había salido el bigote más tupido, ya me afeité y todo, me puse mi camisa de como tipo de narco y fue que conseguí el casting y llegué a mi casa cuando iba manejando, me llamaron, me dijeron que me había quedado, llegué a mi casa, le dije a mi esposa y recuerdo que me sirvió un tequila, no lo tomamos ni brindamos por que me quede. En el primero, desde el primero, todos me maquilló ella, en todos, pero desde el primero ella como que dijo, es que si te pareces, porque obviamente ella me conoce perfectamente con pelo, sin pelo y de todo, entonces ella fue la que me dijo, es que te pareces, si, 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 vas, vas. La gran fortuna en casa es tener una actriz, tener una colega en casa es fundamental porque ella hasta la fecha me ayuda a repasar mis textos. O sea, ella me dice, no Marco, bájale, súbele, aquí te pasaste, te estás emocionando, es increíble eso, tener una colega en casa. Se pone muy emocionante, porque todos sabemos el final, se los puedo contar, la extradición, todo el mundo lo sabe, pero es justamente cómo llega la extradición, con quién está aliado, a quién le conviene que esté afuera, a quién le conviene que esté adentro del Chapo, cómo consigue los planos de la cárcel, cómo construye ese kilómetro y medio de túnel, todo el mundo sabemos eso, pero con quién lo hizo, por qué lo hizo y vamos a ver todos esos escapes que también cuando la Marina lo rodeaba y él escapaba por la tina, que la levantaba, se iba, a mí para mí fue una de las mejores temporadas porque tiene mucha acción y mucho trabajo actoral por lo mismo que él se vuelve viejo y había que hacerlo creíble, yo tengo 39 años, había que creer, la gente creer, casi tengo 60 en la serie, y entonces fue complicado, pero salió muy bien. Deja muchas cosas, como actor me dejó mucha experiencia delante y atrás de las cámaras, fuera de las cámaras, me hizo mejor persona, mejor padre, mejor hijo. Creo que es un personaje que me puso delante de los reflectores, pero no puedo menospreciar a mis personajes pasados, donde estos personajes me llevaron al Chapo, esos personajes me dieron al Chapo. Hola, qué tal amigos de Wow la Revista, soy Marco de la O y quiero que no se pierdan el final de temporada a las 9 y 8 centro por Univision.